A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida. Hoy, después de 241 días, podemos abrir nuevamente las puertas de nuestra casa y recibirlos con orgullo en nuestro campus. Aunque no podíamos recorrer los pasillos y jardines, tomar clases en los salones y laboratorios, la distancia nunca nos detuvo. Por el contrario.